Un pequeño llegaba al circo, era una noche tormentosa, el pequeño veía el circo desde afuera, veía los focos que se iluminaban uno a uno haciendo patrones o tintilando sin patrón alguno, la lluvia empapaba su pequeño y joven rostro sin expresión alguna, apenas si parpadeaba, un sujeto llevó al niño cargándolo dentro de la carpa, era un joven, pronto otro se le acercaría con una toalla, era casi idéntico al otro, el pequeño se percató que estaba justo en medio del escenario principal, este comenzó a bailar y hacer movimientos como si fuese un acrobata, Amiguito, ¿de dónde vienes? Yo soy Bing el payaso, y yo soy Bong el payaso, veo que tienes talento para el circo, pero necesitamos saber de dónde vienes, de un edificio raro, gris y frío, aquí me gusta, huele rico, hace calor y está lleno de color, me encanta, tal vez podamos darte un trabajo, dijo Bing sabiendo de dónde provenía el niño, En la función del día siguiente, tardaron todo el día para decidir el trabajo del pequeño, estuvo de ayudante, cargando cosas, dándole de comer algunos animales, incluso vendiendo palomitas, pero era el momento del show principal, Bing se acercó con un montón de maquillajes, pero Bong lo interrumpió, Hey, hey, ¿qué haces? Lo pinto para que me ayude, no, 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 estás loco, él será un payaso cara blanca, en tus sueños hermano, será Augusto, cara blanca, Augusto, cara blanca, Augusto, mira, que decida el pequeño, Amigo, ¿de qué te gustaría salir? ¿De cara blanca o Augusto? El show comenzó, la música alegre comenzó a sonar, y el talón principal se abrió lentamente, las risas y los aplausos típicos del circo se apagaron de un momento a otro, convirtiéndose en gritos de horror, El pequeño estaba en medio del escenario, haciendo malabares, no se decidía qué maquillaje usar, así que decidió usar ambos, pero estaba usando lo que Bing y Bong tenían puestos, literalmente, un pequeño payaso de doble cara cosida estaba en el escenario. La escuela, la ansia que en este mercado vamos a estar por, vamos a visitar un poquito de todos los pasillos, a ver qué podemos encontrar, El primer pasillo, la verdad, no sé qué pasillo es.